Bueno, Lucas, apareciste cuando Mala no te necesitaba. Sí, sí, por suerte, bueno, después de una buena jugada del Marcia, me dejé ahí y la puedo meter, y bueno, le dio mucho aire al equipo, aunque después de eso se encontraron con el gol, después de una pelota parada, y bueno, fueron metiendo con un arco un poco, pero igual así todo, a pesar de la expulsión y todo lo demás, jugamos los 90 minutos al 100%, no perdimos nunca la idea, siempre al máximo, sabíamos que si no lo jugábamos al máximo, dejaba de ser un clásico y el Banque no podía complicar, así que por suerte estuvimos concentrados los 90 minutos y bueno, pudimos quedarnos con el triunfo. Ahora se hizo de cierre el segundo gol, la verdad, porque tuvieron en el primer tiempo situaciones como para ponerse 2 y 3 a 0. Sí, sí, tuvimos para cerrarlo antes, pero bueno, viste cómo es el fútbol, a veces no se dan, igual no podíamos perder la cabeza a pesar de que no llegaba el segundo, sabíamos, porque teníamos que seguir intentando, en algún momento iba a llegar y bueno, eso fue lo que hicimos. ¿Fueron más inteligentes que 11? ¿Jugaron mejor que 11? No sé si más inteligentes que jugamos mejor, lo que sí que jugamos los 90, 40, 100%, los 11 que estaban adentro, después bueno, a pesar de la expulsión y todo, seguimos jugando de la misma manera y bueno, y las que tuvimos, algunas no las pudimos meter y las otras las metimos y después seguimos jugando de la misma manera, no nos relajamos nunca, hasta el minuto 95 jugamos de la misma forma y bueno, nos fuimos a ir a continuar. ¿Por qué ganó la liga? Es un desgaste muy importante, ¿no? Lo físico. Sí, la verdad que sabíamos que iba a ser así, que teníamos que jugarlo así y que del desgaste lo teníamos que hacer, porque uno que no corría se iba a notar, así que bueno, el equipo lo hizo bárbaro y por eso nos quedamos. Lucas, ¿por qué ganó la liga? Porque como te decía recién, en ningún momento perdió la idea del juego, en ningún momento dejó de correr, jugó los 90 minutos al 100, en ningún momento se relajó, no cometió errores y bueno, pudimos quedar con esa forma. ¿Vos nos fuiste un gol especial de la expulsión? Sí, sí, obvio, obvio, la verdad que vale mucho, lo necesitábamos, era un plan, lo necesitábamos ganar, contento también de que el gol se iba a dar un triunfo en el equipo. Muchas gracias.